Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Elias y estamos en un nuevo video y sin más que decir, vamos con la intro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Felicidades. 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 por su combate. Por su combate. Y que lo quiero mucho. Muchas felicidades. Que te queremos muchísimo. Y estamos muy contentas por ti. Porque sabemos todo lo que te esforzaste. Que le echaste muchas ganas a todas tus clases. Y que fuiste muy disciplinado ahora. Te quiero mucho. Y te felicito mucho. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Elías. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Un logro más en tu vida, papi. Disfrútalo. Que estés muy bien. Nadie camina en esta vida sin haber pisado en falso. Nadie recoge rosas sin sentir sus espinas. Y nadie alcanza el éxito sin la ayuda de Dios. Elías, estoy muy orgullosa de ti. Sé que has puesto mucho esfuerzo en estos últimos meses para alcanzar esta cinta. Te amo. Mas Lisard. Sh fem sis. Te amo. Te amo. No voy a ir. No voy a ir a victor fricillar. �ando. Te amo.